El Juego Limpio Quiero decirles que vengo re loco, re sacado Porque llega el fin de semana Y en el fin de semana quiero bailar Se lo digo a usted, señora presidenta Que sé que me está viendo Soy un fiestero de la primera hora Sí Vengo recién de comer un asado pantagruélico Que organizó el rey de la carne, Alberto Samid Qué chorizo, eh Ay, 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 ay Muy republicano, por cierto Un asado que hizo en homenaje a ese patriota Que es mi amigo personal, Guillermo Moreno Ay Ay, qué pasó De golpe elogié a un funcionario del gobierno Horror Un asado culturoso por la gente Invitada, la Tota Santillán Silvia Zuller, Jacobino Gran Pocho la Pantera Belén Francese que hizo unas arrimas deliciosas Decía yo seré sorda Pero me trago esta tripa gorda Tremendo Muy cultural y educativo Maru Botana que hizo unas proboletas Las estoy repitiendo, querido Ay, ay, ay Maru, ustedes saben que es una peronista de base Siempre anda con el bombo a cuestas Y ocurrió algo que es muy grave Por la salud institucional del país En un momento dado La segunda copa de vino termidor en cajita Mezclado con jugotán de ananá Yo tenía el marulo, he hecho un trompo Reboleaba el saco, la chalina Y ocurrió un ataque A la libertad de expresión Se me subió arriba la Tota Santillán Al grito de Cristina, Cristina, Cristina Corazón Acá tenés los pibes para la liberación Eso Es presión Al periodismo independiente Sépalo, señora presidenta No